Sí, miren. No quiero que me saquen nada, Scarlett, no saquen nada, nada. El niño que vea que saque un cuaderno le voy a quitar un puntito. Solo quiero que se me siente y mire a la pantalla. Muy bien. Dice feedback. Como usted es un niño bilingüe, feedback significa retroalimentación. Vamos a retroalimentar, vamos a recordar lo que ya aprendimos un poquito. Entonces, el feedback significa una retroalimentación. Grabaditos en la cabecita. Feedback es una retroalimentación. Nos dice lectura de cantidades según su símbolo. Vamos a ver lo que aprendimos anteriormente. Mire, tengo dos mil cuatrocientos cincuenta y ocho. Como me dice que lectura según sus cantidades, ¿qué diría yo? Yo tengo dos unidades de mil que equivalen a cuánto? A dos mil. Dos mil, ¿no es cierto? Tengo cuatro centenas, ¿qué equivale a cuánto? Esto equivale a cuatrocientos, vea. Tengo cinco decenas, que eso equivale a cincuenta. Cincuenta. Sí, solo escúcheme ya, solo escúcheme. Ya vamos a hacer los ejercicios. Y tengo ocho unidades que equivalen simplemente a ocho, vea. ¿Sí? ¿No es cierto? Ahí está. Esto es lo que usted aprendió. Sí. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Y si yo cojo y sumo todo esto, ¿sí? Si yo cojo y sumo todo esto. Si yo sumo todo esto, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar los... Dos mil cuatrocientos cincuenta y ocho. Dos mil cuatrocientos cincuenta y ocho. Eso, me va a dar los dos mil cuatrocientos cincuenta y ocho. Solo quiero que me escuche ya, hoy solo quiero que me escuche. No quiero que haga nada más que escucharme, ¿ya? Solo estamos recordando, ¿sí? Miren, así es como usted aprendió en la unidad uno, ¿sí? Dos unidades de mil representan dos mil. Cuatro centenas representa cuatrocientos. Cinco decenas representa cincuenta y ocho unidades representa ocho. La sumatoria de todo esto nos dio los dos mil cuatrocientos cincuenta y ocho. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué vamos a aprender hoy? Hoy vamos a aprender a descomponer de forma vertical, vea. ¿Sí? ¿Y qué nos dice para aprender a descomponer de forma vertical? Nos dice, para descomponer de manera vertical, tomaremos en cuenta el orden de los símbolos y las cantidades irán hacia abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre va a ir, primero, la unidad de mil. Segundo, la centena. Tercero, la decena. Y cuarto, la unidad. Siempre en este orden va a ir. Muy bien. Entonces, voy a empezar a descomponer. Observe cómo le hago, ¿ya? Solo quiero que le observe, nada más. Muy bien, empiezo. Tengo tres unidades de mil, que eso me equivale a tres mil. Bajo la siguiente. Tengo cuatro centenas, que eso me equivale a cuatrocientos. ¿Sí? Mire cómo voy ubicando los ceritos. ¿Sí? Mire cómo voy ubicando los ceritos y las cantidades correctas. Tengo cinco decenas, que me equivale a cincuenta. Y tengo, por último, cinco unidades. Ahí está, ¿sí? ¿Qué quiero que tomen en cuenta aquí? Algo muy importante, niños. Tome algo importante, muy importante. La ubicación de las cantidades. Yo no puedo ubicar las cantidades por donde yo quiera. Las cantidades tienen un orden. ¿Y cómo se escriben? Desde la derecha hacia la izquierda. Como yo hice, primero, ¿qué puse? Tres unidades de mil, que equivalen a tres mil. Luego, cuatro centenas, que equivalen a cuatrocientos. ¿Cómo escribí yo? El cerito, cero, cero y cuatro. Cuatrocientos. Luego fui con las decenas. Cinco decenas equivalen a cincuenta. Mire desde dónde empecé a escribir. Desde la derecha. Cero y cinco. Y lo último, las cinco unidades. ¿Sí? ¿Qué hago? Lo mismo que hice al lado izquierdo. No, no. Solo obsérveme. Solo quiero que me observe hoy. Quiero que me aprenda. Hago en el lado derecho. Tengo cuatro unidades de mil. Eso me equivale a cuatro mil. Sigo bajando. Tengo seis. Tengo seis centenas. ¿Qué me dijo Darwin? Que desde la derecha le ponga el cero, que equivale a seiscientos. Cero. Camino hacia la izquierda. Cero. Y me quedaría los... El seis. Perdón. El seis. Ahí está. La ubicación de los números es muy importante en la suma, ¿no? Luego tengo cuatro centenas, que equivalen a cuarenta. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Recuerde, usted no está copiando nada, amigo Nicolás. No copie nada. Solo quiero que me vea la pantalla y me aprenda. ¿Sí? Y tengo, por último, las tres unidades. Vea. Ahí está, las tres unidades. Listo. ¿No es cierto? Ahora, mire lo que nos dice. Mire lo que nos dice el ejercicio. Nos dice que sumemos tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco más cuatro mil seiscientos cuarenta y tres. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Descomponer nada más. A cada cantidad le hemos descompuesto. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Ahora, acá la dictó. Me dice que cada uno de ellos yo le sume. Entonces, yo voy a sumar todos estos. Voy a sumar de forma horizontal. ¿Sí? Entonces, observen. Solo quiero que me observen. No quiero que me hagan nada más que observarme, ¿no? Solo quiero que observen. No quiero que haga nada más, ¿ya? Por hoy, solo quiero que observen. ¿Sí? A ver, aquí tenemos. Entonces, yo voy a empezar a sumar. ¿Sí? ¿Y cómo me va a quedar a mí? Atentos. Listo. Tres mil más cuatro mil. Me da siete mil. Siete mil. Siguiente. Perdón. Siguiente. Cuatrocientos más seiscientos me da a mí mil. Así es. O. Sí. Mil. Cincuenta más cuarenta. Siguiente. No, me da noventa. Vea dónde le pongo el noventa. Observará que la ubicación. Siguiente. Siguiente. La ubicación de los números es importante. Noventa. Y cinco más tres me da es ocho. 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 Ya. Verá bien la ubicación de los números, cómo le ubico. Ahí está. Lo ponemos, lo pintamos de azulito a nuestras respuestas. Ya. Miren. ¿Qué es lo que he hecho? Y simplemente sumarle, ¿no es cierto? Ahora, observen. Solo voy a sumar a los azules. Solo a los azules les voy a sumar. Solo a los azules. Vamos a ver. ¿Quién me ayuda? Cero más cero más cero más cero más ocho. Siete. ¿Cómo va a quedar siete? Ocho. Yo siempre sumo desde la izquierda. Ocho. Siempre se suma desde la izquierda. Ocho. Eso. Me quedaría ocho. Cero, cero más cero más nueve. Me quedaría nueve. Nueve. Cero más cero más cero. 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 Cero más uno. Ocho. Ocho. La respuesta me ha quedado ocho mil. Ocho mil noventa. Ocho mil noventa. Bueno. Yo sí le dije ocho mil noventa y ocho. Te dije. Escúcheme. Como ya le sumé aquí abajito, ¿qué hago? Ponerle aquí en los números grandes la respuesta. Y me ha quedado ocho mil noventa y ocho. Vea. Ahí está. Miren. He sumado tanto horizontal como vertí. Calvia. ¿Me dio la misma respuesta? ¿Me dio la misma respuesta? Lo mismo de abajo con lo de aquí arriba. Sí. Sí. ¿No es cierto? Sí. Eso aprende. Vamos a aprender el día de hoy. Levánteme la mano el niñito que aprendió. La niñita que aprendió. Voy a ver quién han aprendido. Uno. Mónica. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Muy bien. Ahora sí. Sáqueme el cuadernito de matemáticas en una hojita nueva, en una hojita nueva después de la carátula. Cópienme esto. En una hojita nueva después, después de la carátula. Cópienle esto. ¿Unidad o de la carátula? Después de la carátula nomás. Con bicolor rojo, bicolor azul y el lápiz, ¿no? Igualito como ve en su pantalla. Así. Hágale en forma de... Todo esto. Sí. Forma de libretita. Hágale de esta forma. Forma de libretita. Hacemos todo esto, profe. Todo. 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 Sí. Todo vamos a copiar. Forma de libretita, ¿ya? Yadiel. ¿Qué significaba feedback? Voy a ver si tiene buena memoria. ¿Qué le ayuda a Yadiel? Profe, ponemos la fecha. No, no le ponga la fecha porque ya sabemos que esta es la unidad 2. Un cuaderno libretita, profe. Libretita. Si es el cuaderno, forma de libretita, vamos a colocar. Sí. Cuaderno, forma de libretita, colocamos. Y vamos a hacer. ¿Quién me hace acuerdo? ¿Qué significaba feedback? Retroalimentación. Eso, retroalimentación. Retroalimentación. Eso. Entonces, cuando usted esté con Betty y le dice, Betty, hagamos un feedback, ahí la Betty le va a entender y va a decir que le repita la clase o nuevamente refuerce algo, ¿ya? Se llama retroalimentación. Retroalimentación. Lectura de cantidades según su símbolo. Claro, igualito como está. Cuando usted de computación no le dijo eso de las, de las, de las, como se llama. ¿Qué hizo hacer el profe? Dice que usted le tiene que decir a él. El profe de computación, FIS, de computación. Bueno. De las, de las. Profe, ¿qué hay que copiar? Lo que está en su pantalla. Forma de libretita. Todo. Todo. El profe, tengo una pregunta. Dígame. Primero hay que copiar el título, y hay que poner lectura de las cantidades según su símbolo, y hay que copiar las cantidades, y hay que poner descomposición vertical para descomponer eso. Todo, todo. Sí, amiga. Así igualito. Obviamente usted tiene que saltarse unos cuadritos, ¿no? Para hacer todo igualito como está, verá. Tiene que estar bien distribuido, bien hechito. ¿Cómo? Profe, Darío Escobar rayó. Ya le, ya vamos a ver, ya, ya le borro, ya. Copia, copia, tranquilito. Darío, deje de estar poniéndole esto. Sí. ¿Qué se ha borrado? Copia, copia. Se cerró uno, pero se fue en vez a otro lugar. Ay, disculpe, profe. Vamos trabajando, vamos haciendo. Vamos haciendo. Profesor, silencio, el que está con el micrófono prendido. Bueno, ya les voy a silenciar. Trabajen, trabajen. Profesor, una pregunta, mamá. Dígame. Profesor, en lo que está de azul, ponemos de azul. Claro, correcto. Por eso me di el trabajo de hacer con lápiz y bicolor, con colores, para que usted me trabaje con sus materiales. Ya, profe. Profesor, pero todo eso hay que copiar en manu escrita o en manu imprenta. Recuerde que usted trabaja con manu escrita. Si es niño nuevo, por favor vaya entrenando la manito con manu escrita. Profesor, ¿me puedo pasar a la otra hoja? Claro, si no le alcanza puede pasarse. Leonardo, prenderá su cámara, por favor. Muchas veces usted no prende. Los que no prenden la cámara les voy a ir bajando medio puntito en esta otra unidad. Quiero ver lo que están trabajando. Leonardo, prenda la cámara. Leonardo, prenda la cámara. ¿Se puede, mi hijo? Benjamín Miranda, también prenda la cámara. La tutora no me ha mencionado que tengan algún problema. Lo mismo Darly Escobar. Profe, yo sí estoy prendida. Es que le veo solamente con la D. Y azul. Leonardo, prenderá, por favor. Es que yo aquí me veo en mi teléfono con la cámara prendida, pero acá en el participante sale que ya tengo la cámara apagada. Ya, bueno. Gracias Darly, siga haciendo ya. Perdido. No, pero no se hagan. No, pero no me hagan. No, pero no. No, porque no. No, porque no se hagan. Así. La buriedá. El Sabbath apaga. ¡Suscríbete! 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 dígame amiga Scarlett no se ve lo que comparte la pantalla no se ve pero el resto de compañeros y si le ven amiga dígame Valentina y acabé ya descanse la manito un ratito ya y tengale un ratito ya les doy otra indicación y se ve bien Muy bien, Steve, descanse la manito. Ya les doy otra indicación. Excelente, Mónica. Muy bien. Ahí estamos bien. A ver. Todos quiero que me pongan la manito así. Todos pónganme la manito al frente. Todos. Las manitos al frente. Voy a ver. Los atentos. Eso. Muy bien. Cruce las manitos. Cruce las manitos. Eso. Ya. Ya. A ver. Escúcheme una cosa. Los niños que no terminaron de copiar, yo le voy a mandar un mensajito al Educai para que usted se descargue el organizador gráfico y termine de copiar. Ya. Los que no alcanzaron a terminar. Ahora, cójame el librito de matemáticas y se va a ir a la página 49. Váyase a la página 49. Váyase a la página 49. Eso. Muy bien. Bien. En la página 49, bicolor rojo, me va a trabajar la pregunta 1, la pregunta 2 y la pregunta 3. ¿Sí? Le repito. Me trabaja la pregunta 1, la pregunta 2 y la pregunta 3 en la hora de texto. Ahí me va a trabajar. ¿Sí? Entonces, a ver, me atiende. A ver, me atiende. Mire, ahí tengo la pregunta 1. ¿Usted se va a guiar con el organizador gráfico que yo le enseñé? ¿Sí? Y va a completar. ¿Qué tengo aquí que completar? Primerito voy a terminar de descomponer. Tengo el 200. Acá, ¿qué tengo? Tengo 5 decenas, que sería 50. Y tengo las 3 unidades. Primero completo lo que tengo que completar, nada más. Tengo las 3 unidades. Sí, ahí está. Aquí al lado. Centenas no tengo, por eso está 0. ¿Qué tengo aquí? Decenas. La decena va debajo. Igualito como le enseñé en el organizador gráfico. Tengo 3 decenas, que equivale a 30. ¿Está? Sí. Y tengo cuántas unidades. Tengo 5 unidades. Vea. Y tengo 5 unidades. Ahí está. ¿Ya? Justin Mena, siéntese amigo. Aprenda. ¿Sí? Valentina, prenda su micrófono. Ahora, ¿qué voy a hacer acá al ladito? Ya sumé 200 más 0, 200. ¿Qué más voy a sumar? 50 más 30. Eso le pone acá el resultado. 3 más 5 le pone. Y luego, sumo los 3, ¿no es cierto? Sumo los 3 y esta respuesta que le sale, ¿a dónde le va a copiar? Arribita, vea. Arribita. Igualito como está en el organizador gráfico. ¿Ya? Muy bien, guaguas. Eso me va a trabajar en la hora de texto. Sí, en la hora de texto me trabaja con lápiz. ¿Sí? Los niños que no acabaron de copiar el organizador, le voy a enviar la foto para que termine de copiar y me pueda trabajar en la hora de texto. Levánteme el dedito a pulgar los niños que entendieron. Uno, dos, tres. Muy bien. Listo, mis guaguas. Entonces, nos estamos mirando en la próxima clase. Con los niños de refuerzo nos vemos hoy a las 12 y 50, ¿no? 12 y 50 nos vemos con los niños que vamos a recuperar esa nota fea. ¿Ya? Ya, guaguas. Dígame, Yadiel. El cuaderno. Es que se me va el internet. Ya, yo le voy a mandar la foto al Educai para que termine de copiar el organizador. Ya, chao, guaguas. Se me cuidan. Goodbye. Bye. Bye. Gracias.